Back Credomatic Los Rabanes en conjunto con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica Esta agrupación, esta banda de ska punk Que son ganadores de un premio Grammy Latino en 2007 Se encuentra aquí en San José, Costa Rica Y de su álbum lanzado en el 2000 titulado Rabanes Escucharemos su primera canción en esta participación Señorita Los Rabanes ¡Vamos a cruzar la pista con un feeling de campeona mundial! ¡Uh! Cuando invadió en el baile en todo el público se paralizó Yo ya tenía al prender cautelosamente que se llegara Disculpe señorita, solamente le quiero comentar Señorita, a mí me gusta su style ¡Viva! Señorita, a mí me gusta su style Cómo camina, cómo baila por usted lloviendo mi alma Señorita, a mí me gusta su style 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 Y viro, uviro, everybody chombo Con permiso abran paso y llego el aniquilador Fugirón, divirón, everybody chumbo Atención toda la audiencia que ahora viene lo mejor Sacude Y llevo improvisando Nunca fallando con mis lyrics en el mando Notificando que me gusta su estilo Déjenme decirle que pues es muy gustosa Justa es la epidemia que acabó mi corazón En Río de Janeiro no se fala de otra cosa Que soy un suceso y mi estilo es la sensación Y todas las mujeres se menean con este swing Siempre que yo les canto no se pueden resistir Llegó el teniente Sergeant McQueen Y desde Costa Rica los rabanes para ti que está sonando No sé qué es que está acabando y contagiando Y notificando que me gusta su style Esto no es un ritmo que yo traje de Jumaica Esto es pura plena frondigueto Panamá Todos preparados, todos en la pista Viene ese coro One more time Señorita a mí me gusta su style 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 Como camina, como baila por usted Yo vendo mi alma, señorita a mí me gusta su style Señorita a mí me gusta su style Señorita a mí me gusta su style Y viro, viro, everybody chombo Con permiso caballero llegó el aniquilador Y viro, viro, everybody chombo Repetimos nuevamente ese coro por favor Señorita a mí me gusta su style 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 Elinina El final. Cómo lo conseguiste, mami, cómo lo conseguiste, Cómo lo conseguiste, el cuerpo de campeona. Cómo lo conseguiste, mami, cómo lo conseguiste, Cómo lo conseguiste, el cuerpo de campeona. De campeona. Y en la pista tú eres number one. Y los fanes arremató contigo tanto. Y en el party tú eres number one. Ay, mami, a mí me gusta tu estrés. Gracias por ver el video ¡Panamá! 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 Le canto a mi pueblo, a mi barrio, a mi gente Le canto a mi tierra, a sus lindas mujeres Se siente en la calle, alegría, sufrimiento Aguardiente de caña, puro sentimiento La tierra que me vio nacer, la tierra que tiene el poder Es el pueblo que echa pa'lante, sin tempranera pa'lante compadre A toda mi sangre le canto esta plena Que cante mi gente, que suene los cueros Mi pueblo es sagrado, mi orgullo sincero Es la tierra que me vio nacer, es la tierra que tiene el poder Es el pueblo que echa pa'lante, sin tembladera pa'lante Panamá, 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 Panamá Panamá, 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 Panamá Con la murga corriendo en mis venas, hay la cumbia en Calypso Morena La parranda si se pone buena, un solo territorio, una sola bandera Panamá, Panamá, Panamá Panamá, Panamá, Panamá Panamá, Panamá, Panamá Panamá, Panamá Panameña, 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 vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Cuando soy lejos yo te extraño, pero vengo, vengo llegando Cuando soy lejos yo te extraño, pero ya yo vengo llegando Llévala, tú, llévala, tú, llévala, tú, llévala, güey Mi murga si tiene un sabor a melo de caña, tú ves Llévala, tú, llévala, tú, llévala, tú, llévala, tú, llévala, güey Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Mi alma, espejo de mi corazón Las veces que me han visto llorar La perfidia de tu amor En el mar, junto a mí, dancing y baila Siente el sol y el calor que tengo para ti Chequero, 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 meñando tu cintura No hay otro que te recoja Como yo me pesca Tú que toca la puerta, va, pregúntame a mí Si te puedo, da un poquito de lo que te gusta a ti Te di por la mañana y ahora me pides más Dale suave, mamita, que tú me vas a acabar Dice, te gustó, te gustó Y en tu cara se te ve Y en tu cara se te ve Y en el mar, yo lo sé Yo te doy otra vez Ya me gustó, te gustó Y en tu cara se te ve Y en el mar, yo lo sé Y en tu cara se te ve Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Con la mano bien arriba Todo el mundo en el danzal Agarrando tu pareja Con la mano en el backside Y meneándola pa' un lado Sojándola después Esta noche los rabanes Botándola otra vez Dice, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Mi papá, mi papá Te gustó, te gustó Te gustó Te gustó No te hagas la bobita Mami, te gustó No me tuerzan la bonquita Te gustó, te gustó Sé que te gustó la cosa así Te gustó, te gustó Seguimos con la vaina Te gustó Y en tu cara se te ve Rufo, ay, te gustó Y en tu cara se te ve Te gustó, te gustó Y en tu cara se te ve Te gustó, te gustó Y en tu cara se te ve ¡Gracias por ver! 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 más pujantes, más innovadores y más solidarios, porque 200 años de historia solo nos deberían unir más. Y esto es lo que acabamos de vivir en esta fiesta musical esta noche, este gran concierto llamado Voces Hermanas. Maestro Marvin Araya, quiero dirigirme hacia usted en esta noche primero para agradecerles la presentación impecable de la Filarmónica de Costa Rica, junto a estos artistas centroamericanos. ¿Cómo fue la experiencia de tocar y conocer a cada uno?